El Ministerio de Fomento ya ha puesto cifra a las mejoras de la línea de tren entre Sagunto, Teruel y Zaragoza. Se van a invertir 333 millones de euros en los próximos cuatro años. Unas cifras que llegan después de la multitudinaria manifestación a favor del tren este fin de semana. La alcaldesa de Teruel, Emma Buch, ha confirmado que mañana se reunirá con el ministro de Fomento para conocer los detalles, Javier Lizaga, de este calendario de inversiones. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, concretará mañana inversiones en este tren entre Zaragoza y Valencia. El anuncio lo ha hecho la propia alcaldesa que ha dicho literalmente que quiere trasladar a Madrid esa reivindicación que protagonizaron miles de trolenses y que mañana se entrevista con el ministro. Fomento ha confirmado que serán 333 millones de euros y la alcaldesa ha explicado que el primer paso será un proyecto en los próximos seis meses para eliminar 10 de las 22 limitaciones de velocidad que hay por el mal estado de la vía en puntos concretos. Ha marcado como objetivo que entre Zaragoza y Valencia el tren circule como mínimo entre 220 y 160 kilómetros hora. Llevan años pidiendo un tren mejorado y durante el fin de semana lo han gritado con fuerza en las tres ciudades que une la línea, en Valencia, Teruel y Zaragoza. A esas peticiones Fomento responde hoy con una cifra, 333 millones de euros para los próximos cuatro años. Pero no concretan ni cuándo ni cómo empezarán a invertir ese dinero. De momento este año se redactarán los proyectos para suprimir 10 de las 22 limitaciones de velocidad. Todo es necesario. Si nos vamos a los grandes proyectos, solo la tramitación requiere años y lo que no podemos permitirnos es dejar de invertir durante estos años en el mantenimiento y en la línea de ferrocarril. Hay que decir que con inversiones tampoco excesivamente cuantiosas ya podríamos tener trenes que circularan a 160 kilómetros por hora y con un poco más a 220 por hora. Desde el gobierno de Aragón confían en que se cumplan los compromisos que adquirió el ministro en diciembre en Zaragoza. Nosotros confiamos en lo que le dijo al presidente del gobierno de Aragón y es que el ministerio tiene interés e intención de invertir en esta vía. Saben ustedes que mañana el gobierno hará publicar las inversiones que hay para Aragón y dentro de esas inversiones nosotros esperamos que haya una inversión razonable en esta vía. Para un tren que circula a una velocidad más propia de otro siglo, eso le resta competitividad y ha hecho que pierdan mercancías y pasajeros.